El día de hoy vamos a hablar sobre disminución hepática. Ustedes bien saben que el día desempeño una serie de funciones de síntesis, de almacenamiento, de crecimiento, etc. Una serie de funciones, más el hepatoxismo. Entonces, la disminución insuficiencia hepática es la talla de todas esas funciones. Después las vamos a ir describiendo poco a poco y hablando de alteraciones que podrían producir en la disminución hepática. Pero la definición es de insuficiencia hepática que cuando las funciones de Dios se encuentran alteradas en menor o mayor grado. La insuficiencia hepática se va a clasificar en la agudicrónica. Y también hay algunos que dicen que puede ser genital. Cuando la insuficiencia hepática se produce en un paciente, en el caso de 3, 4, 5 días, se produce la insuficiencia hepática fulminante. Esto está bien relacionado a la fulminante, sobre todo con procesos de la hepatitis B. Ocurre generalmente en los lugares donde cojean, pues todos los cirujanos, de repente hay un paciente que es portador de hepatitis B y se contamina. Y puede eso condicionar insuficiencia hepática aguda. Ha ocurrido que algún residente de Cisquías se ha pinchado y ha muerto de insuficiencia hepática aguda en 3 días. Bien, sí. El 70% de la insuficiencia hepática fulminante se ve de hepatitis B. Y ya se acabo de decir. Sobre todo de hepatitis B. El 50% de este 70% es hipo B. Y el resto es por hepatitis A. Y también se puede ver a uso de fármacos. Ahí está colocado acetominofén, pero la acetominopenia no se usa casi actualmente. No está en el mercado, lo han sacado porque es demasiado tosico. Y también a toxinas que pueden producir choque y perder mi hipotermia. En cáncer del hígado y sobre todo en hígado, cuando está seco, pero no. Ustedes saben que en el mismo comemos pésimo en el Perú. La alimentación a base de hidratos de carbono, de grasas, comida chatarra. Generalmente para comer algo en fin acá y poder venir a clases o a algún sitio. Eso trae como consecuencia el depósito de grasas, ¿no? El hígado no puede eliminar las grasas adecuadamente y se van a intoxicar. Eso trae como consecuencia el hígado graso que puede en algún momento producir insuficiencia hepática. Luego la insuficiencia hepática crónica se asocia a hepatopatía. Creo que acá lo más importante es la cirrosis hepática en nuestro medio. Y la cirrosis hepática es secundaria generalmente a hepatitis viral tipo B. Acá en el Perú hay una gran cantidad de personas que son portadoras de hepatitis B. O sea, no necesariamente uno tiene que contagiarse, no con hepatitis B a través de la sangre, o las inyecciones, etc. sino también la hepatitis B se puede contagiar por relaciones sexuales en la selva. Existe una alta incidencia de portadores de hepatitis B. Una alta incidencia de portadores de hepatitis B. Y la hepatitis B a la larga condiciona cirrosis y también cáncer, ¿no? En un pequeño concentrado. Esto es condicionar, pues, condicionar a largo plazo de insuficiencia hepática crónica. Otra de las entidades es la hepatopatía alcohólica. Pero para ello es necesario que la persona ingiera demasiado alcohol. Diariamente, por 10 años, y en el hombre, por ejemplo, más de 80 gramos diarios, y en la mujer más de 60 gramos diarios, estos criterios han ido cambiando últimamente. Y ahora creo que se están igualando, creo que es 50 a 50. Se ha habido publicado una última revista de gastroenterología. Entonces, se van igualando. O sea, el consumo casi es igual y la cantidad que se considera es también casi igual. Haciendo el comentario de que la mujer tiene poca, menos, menos, metaboliza menos fácilmente el alcohol, las mujeres. Y luego la hepatitis C. La hepatitis C es propia de los pacientes que generalmente acá en nuestros medios que se movilizan. O sea, los pacientes que se movilizan hacen hepatitis C. Y estas sí van a la cirrosis y en el futuro a la insuficiencia hepática crónica. Esas son las manifestaciones de la insuficiencia hepática benigna. Esto está relacionado más, pues, a, creo, a la hepatitis viral aguda. Porque la hepatitis viral aguda del paciente empieza con ligericia, astenia. Astenia significa que el paciente siente mucho cansancio. Pero aún uniendo a reposar, el paciente sigue con el transágeno. Esa es una característica de la hepatitis viral, la astenia. Pocas enfermedades producen astenia. Una de ellas es la hepatitis viral. También la brusela y también la tuberculosis. Y las anemias también pueden producir astenia. Entonces, anorexia en estos pacientes pueden tener náuseas, vómitos, disminución del adivio y hepatomegania dolorosa. Esta hepatomegania dolorosa se presenta en los pacientes en el cual el crecimiento del hígado es en forma brusca. Eso distiende la cámula del piso y, lógicamente, produce dolor. Luego, el diagnóstico se hace por exámenes de laboratorio. Puede haber aumento de la biblirina conjugada, sobre todo porque la biblirina indirecta también se puede elevar. Puede haber disminución del colesterol total y el césped que ustedes ya conocen. Este aumento de la retención de la rombocumosulotalena se hacía antes. Muchos sitios creo que lo hacen. Pero ya es una prueba, no, que no se usa por tanto, porque ya existen otras pruebas. El perfil hepático completo, que por favor, ya damos una idea de que estamos frente a una insuficiencia hepática. Luego, el alargamiento del tiempo de protrombina, se alarga el tiempo de protrombina. La concentración de protrombina también, el porcentaje disminuye. Pero es una prueba que no es tan sensible para detectar insuficiencia hepática crónica. Porque, sobre todo, la concentración de protrombina se altera cuando ya hay un compromiso de 70% del hígado. O sea, en un inicio, tal vez la concentración de protrombina no se altera mucho. Y la derivación, pues, de las aminotransferazos y las deshidrogenazos. Las aminotransferazos son aglutamicos con la estética y el aglutónico-inrúbico, o sea, el final o la S-Teno. En una insuficiencia hepática grave, el paciente puede tener hemorragia porque hay trastorno de la coagulación, porque crece el vaso, y el vaso captura las plaquetas, entonces por ese organismo se puede producir hemorragia. Si el paciente hace una mala distribución del agua en el cuerpo, eso trae como consecuencia disminución del filtrado a nivel renal. Y por coincidente, por hígado, panuría. Los pacientes también pueden tener hebeo, como digo, mecanismos. Asitis, porque los pacientes tienen vasodilatación esplánica, entonces el mecanismo debe hacer asitis, fiebre elevada. Al contrario de lo que comentábamos hace un rato, cuando es culminante la hepatitis, sobre todo, el hígado se crece, porque se necrosa completamente y disminuye el volumen. Es más común encontrar un hígado grande en hígados congestivos, en hígados que son productos de una tumoración simpática, como por ejemplo el hepatoma. Luego el hígado hepático, que es color amoníaco, porque la concentración de amoníaco se le da grande en la mente. El paciente entra en convulsión mental y poma. En la uropología hepática, saben que el hígado es un hígado más grande de los organismos, que pesa 1.400 kilos, que se dividen en cuatro lóbulos. Generalmente nosotros consideramos lóbulo derecho o lóbulo izquierdo para los fines, sobre todo el examen físico. Y está cubierto por esa cápsula de liso, aunque se comentaba que cuando se distiende produce dolor. Cuando se distiende brusamente, está localizado justo debajo del diapán de la madera. Se organizan placas del hígado de hepatocitos, o los hepatocitos proban placas, lo hemos dicho, y alrededor de los hepatocitos están las células reticulandoteneales. Las placas de hepatocitos forman los ríos y estos a su vez los asignan. Las placas individuales se separan por el espacio vascular llamado sinusórico. Llegan pequeños vasos de la porta hacia alrededor de los hepatocitos y forman lo que se llama sinusógenos. Simultáneamente también llegan las ramas de la arteria hepática. Eso es lo que acabo de decir. Ahí está la porta. Había traído el puntero, pero no funciona. Ahorita. Entonces ahí están los ríos, los hepatocitos. Ven cómo llega la vena, formando los sinusógenos y también las perifas. Seguimos. Esa es mi irrigación hepática. Lógicamente son por los vasos hepáticos. Ramas de la vena. La porta, saben ustedes, está formada. La mesentérica también superior. La mesentérica inferior. Los mútuos lineales que lo ven a los hepatocitos. Las ramas de la arteria hepática que acabo de decir. Las venas hepáticas mismas. Y los linfáticos. Seguimos. El sistema porta, se forma por las venas que regresan al vaso. Esto ya lo saben ustedes. Lo han estudiado hasta la saciedad en anatomía. Tanto del vaso, del estómago, del páncreas y de los intestinos. Todas estas venas van a ir hacia arriba. La finalidad lleva la sangre ahí para que esa sangre, entre comillas, se purifique. Y vaya al sistema arterial. Y llegan, lógicamente, a través de la vena porta. La vena porta está formada por la vena esplénica. Está formada por la mesentérica superior. Y también llega ahí la mesentérica inferior. Además de la coronaria estomática, hay las venas cortas que vienen del estómago. Entonces, se dividen pues en ramas derecha e izquierda y penetran al óvulo derecha e izquierda del hígado. La vena porta en el hígado se ramifica formando presos. De manera que la sangre se pueda poner en contacto lo más posible con el hepatocito. También de que la sangre penetre el hepatocito, se filtre en el hepatocito. Y luego pase a la circulación arterial. Seguimos. Los sinusoidales se enfocan en el centro del obudio para formar venas centrales. Las cuales forman tres grandes trompos y después se vacían en la vena cara interior. Es importante comentar que los vasos, los vasos dentro del hígado, se distribuyen casi entre grupos. Hay unos grupos que son centrales, que están cerca de la centro de la ovulía. Ahí llega la sangre y llega la sangre con una serie de desechos. O mejor dicho, cuando llegan ahí los fármacos directamente. Esos están más oxigenados. Después hay un segundo grupo que se llama tipo 2. Ahí llega menos oxígeno. Están menos en contacto, lógicamente, con las sustancias, sobre todo las farmacologías. Pero se ponen en contacto con las sustancias de degradación de los fármacos. Y el grupo 3 tiene poco oxígeno. Y ellos están más en contacto con la degradación de los productos farmacológicos. Entonces, esa distribución es de gran importancia para la interpretación de los síntomas que dependen de la disminución hepática. Entonces, la arteria hepática entra en el hígado, cuando hay una aporta, como les dije, se divide en un hígado y termina sin uso. Van a haber penas interpobudiales. El grupo sanguíneo en el hígado de 800 a 1000 por fin. Es bueno tener en cuenta que dentro de los sinusoides hay poca presión. Es de gran importancia para que la sangre provenga del abdomen, de la parte inferior o del vaso puedan penetrar y pasar cerca a los hepatocitos. Y después va aumentando la presión. Generalmente la presión que se produce en estos niveles, la presión portal llega hasta 12. Esto ustedes lo van a detectar siempre a través de la ecografía. O sea, cuando uno quiere saber indirectamente si un paciente tiene hipertensión portal, le hace un eco doble de la aporta. Y esta presión no debe sobrepasar los dos. Cuando la presión sobrepasa los dos es porque el paciente tiene hipertensión portal. Hipertensión portal es un signo indirecto de que el paciente pueda estar teniendo una disminución hepática. Que se refiere tecnológicamente en la aporta. Seguimos. Seguimos. Entonces, la manifestación de la disminución hepática se va a manifestar en relación a las funciones que hace el hígado. Ya hace el hígado produce una serie de cambios bioquímicos en el hepatocito, cambios energéticos. Entonces, en la disminución hepática van a haber trastornos bioquímicos y trastornos energéticos. El hígado, el hepatocito también tiene que ver con la solubilidad y almacenamiento de una serie de productos, por ejemplo, la glucosa, etc., como vamos a ver después. Son trastornos, lógicamente, trastornos a la solubilidad y almacenamiento. Hay trastornos también en el metabolismo proteico. ¿Por qué? Porque la célula hepática produce la glúmina. La glúmina se produce exclusivamente en el hepatocito. Entonces, cuando el hepatocito no funciona bien, se va a producir ni por glúmenes. Y eso va a traer como consecuencia la disminución de la presión hombótica del plasma. Como consecuencia de la disminución de la presión hombótica del plasma, el paciente puede tener edemas de piernas y edemas generalizados. El edema que se presenta por disminución de la glúmina es un edema blando, como mantequilla. Si ustedes lo presionan, parece mantequilla. Entonces, el hígado es muy importante en la producción de glúmina y también en la producción de una serie de proteínas que van transportadoras y una serie de elementos que son muy pensables para el organismo. También se alteran las funciones protectoras, depuradoras y se pueden producir también trastornos hidroeléctricos. Entonces, en los trastornos bioquímicos energéticos, el hepatocito tiene mucho que ver con la producción de la glucosa. En primer lugar, forma glucosa a través de la gluconeogénesis o de la glucolisis. Y también lo deposita la glucosa en la célula hepática como glucógeno. Entonces, va a producir glucosa y va a aportar a la sangre o a la célula la glucosa y depuran las necesidades energéticas del organismo. Si el organismo tiene necesidades energéticas para realizar su actividad, entonces lógicamente el hepatocito va a ser de glucosa hacia la sangre. Entonces, es importantísimo en este sentido. También el hepatocito tiene que ver con la síntesis y captación del colesterol. Bueno, el hepatocito produce casi el 70-80% del colesterol de todo el organismo. Entonces, es de gran importancia para la síntesis del colesterol. Y este colesterol sale del hepatocito y va a la sangre. Cuando va hacia la sangre, se va a depositar como una partícula que se llama BBLG. Estas partículas de BBL son importantes para la distribución de la grasa en el organismo. O sea, al colesterol, a los triglicéridos, a los glucositas como grasa en el regiograso. Pero cuando va a ser este depósito, va a producir una serie de metabólicos. Esos metabólicos son lo que se llama el HDN y el NMN. Ese NMN es captado generalmente por células captadoras de NMN. Y el HDN sirve para poder captar triglicéridos y colesterol y llevarlos hacia el día. O sea, en sí, el hepatocito va a equilibrar el colesterol, que lo tenemos captándolo y depositándolo. Y de repente, también, discretándolo a través de la bilis en el día. También, en la dimensión, mejor dicho, del hepatocito, tiene que ver con la transaminación. El hepatocito también tiene que ver con la desintoxicación de fármacos. El hepatocito también tiene que ver con la desintoxicación de fármacos. Ésta es la primer mecanismo. El mecanismo 1 y 2 en el 1 reduce y oxida. Y lo convierte en una sustancia hidrosoluble para poder ser eliminada a través de la hidra. Algo extraño, por supuesto. Y un segundo mecanismo es que si falla el primer mecanismo, entonces van a llegar ácido glucólico, 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 porque la tienda también hidrosoluble, y así de esa manera puede ser eliminada a través de la hidra. que cumple una función súper importante de la destoxificación de los fármacos, pero acá juega realmente importante esa distribución del delígeno en el hígado, una distribución 1, 2 y 3 de la sangre. También desintoxica de toxinas que pueden llegar a la recatocina, y emulsifica grasas y vitaminas de los solúmenes. También síntesis, secreción como ya le dije, BNL, HDL, HDL, y de esa manera el hepatocito mantiene niveles adecuados de colesterol y triglicéridos en la sangre. También síntesis, secreción de una serie de proteínas fijadoras, por ejemplo la proteína fijadora del T4, la proteína fijadora también de la transferritina, o sea la ferritina transporta el hierro de la sangre hacia el hepatocito para almacenarlo y después liberarlo de todas las necesidades de hierro que tenga el organismo. Ustedes bien saben, ya por el seminario que han hecho, el hierro es muy tóxico, y que sirve de alimento a las bacterias, o sea si el hierro está libre de sangre puede producir necrosis de las células, y también sirve como alimento de una serie de bacterias, por eso que esas proteínas van a transportar al hierro y lo repositan en el hepatocito y se va a almacenar con el organismo. Entonces tiene gran importancia. También es transportador de estas argúmenas, por ejemplo el estrógeno, es transportador de una serie de elementos hormonales que están en el organismo. El hepatocito también funciona para, es importante para la captación y almacenamiento de vitamina A, de vitamina D, de B12, de fosfato. O sea, si un paciente tiene por ejemplo insuficiencia hepática, lógicamente va a producir un déficit de B12 y fosfato, y estos pacientes pueden ser portadores de anemia macrocítica. La anemia macrocítica que depende de, perdón, la anemia macrocítica son, hay glóbulos rojos que miden más de 100.000. Son las anemias macrocíticas, déficit de vitamina B12, déficit de fosfato. Seguimos. Seguimos. Ya les había comentado que tenía que ver con la síntesis de proteínas plasmáticas, el hepatocito produce la albúmina. La albúmina es fundamental para la presión moncótica del plasma. Cuando falla la presión moncótica se va a producir un traspase del líquido de la tinta vascular hacia el ejercicio. Y como consecuencia, ya les dije también que el MR hablando, como una mantequilla. Luego, producen también factores de coagulación, como el factor, por ejemplo, 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10, que son importantes lógicamente para la coagulación. Cuando hay disfunción hepática, no se producen bien estos factores de la coagulación y como consecuencia, el paciente puede tener hematomas, petequias, etc. También el hepatocito produce el ansiote. El sinógeno es importante para regular la presión arterial. Saben que esto va convirtiéndose en ansiote. Sina 1, 2, etc. Y tiene que ver con la gasoconstricción de los gasos. Entonces, así regula la presión arterial. Significa que un paciente con disfunción hepática, lógicamente no tiene una regulación adecuada de la presión arterial, puede tener un potencio. Luego, factores de crecimiento, también, que es similar a lo que se produjo en el hepatocito. Luego, el hepatocito tiene que ver con la transformación del amoníaco. Ya saben que el uya no es muy tóxico. Y este amoníaco se puede producir porque las bacterias intestinales producen amoníaco. Esto se absorbe a través de la circulación entero hepática. Llegan al hepatocito y lógicamente si el amoníaco se ha convertido en un impacto sanguíneo, el paciente puede entrar en separopatía. Los pacientes que tienen enfermedad hepática crónica y que sangran, por ejemplo, por pálisis, por úlceas, etc. Entonces, esta sangre va al intestino grueso y es transformada por las bacterias que están en el intestino grueso. Y ahí se convierte en amoníaco. Entonces, hay una sobreproducción de amoníaco en el intestino grueso que va a la circulación entero hepática y puede condicionar también ensefalopatía. Una de las causas de ensefalopatía justamente es la hemorragia digestiva. El hepatocito también sintetiza y secreta el glutatio. El glutatio ya les había dicho que es importante para la detoxificación de los fármacos en su estadio 2, en su fase 2, mejor dicho. Entonces, cuando falla la fase 1, viene a tallar la fase 2, que tiene como generalidad convertible, les dije, los fármacos los vuelven hidrosolubles. Entonces, cuando no hay glutatio, por ejemplo, por falta de ingesta, generalmente se presenta en los desnutridos, ellos se vuelven más susceptibles a la ingesta de fármacos, que pueden ser hepatotóxicos, potencialmente. Luego, el hepatocito depura las células que están dañadas, depura las proteínas que están dañadas, copérmeles que están dañados, esto de la depuración de las bacterias juega un rol importante, digamos, pero no tanto el hepatocito, sino la célula aquí, que están alrededor del hepatocito. Entonces, las bacterias se van a absorber a partir del intestino. Generalmente, son un sistema muy gran negativo, entran por las circulaciones de hepatocito y granas, que la participación se van a deshidrar a estas bacterias. Por lo tanto, no ocurre en los pacientes, no hacen sepsis, no hacen sepsis, o pacientes, por ejemplo, con cirrosis y así, disponibles de peritonitis, sin presencia de bacterias, la peritonitis sin presencia de bacterias. Entonces, el hepatocito juega un rol muy importante. Trastornos electrónicos se pueden producir cuando falla el hepatocito, cuando hay disfunción hepática. Se producen modificaciones intracelulares mediados, según una teoría, por los oxidoanínicos, y que esto va a promover la retención de sólido y agua. Pero sobre todo la retención de sólido y agua se debe a una mala distribución del agua en el organismo de los pacientes, por ejemplo, cirróticos. Esto se ve mucho en pacientes cirróticos. Hay una mala distribución y el organismo interpreta mal esa distribución, como si estuviera dividido, como si estuviera hipovolemico. Entonces, como consecuencia, se va a producir un aumento de la reducción de los terros, la retención del suelo, la retención de agua, que puede llevar también a poligo, alunio. El organismo alunio de esos pacientes se produce por esa mala distribución de agua. No es porque haya una noción de sólido, o no es porque haya una noción de la retención de la retención. Porque a eso se llama, a algunos le llaman síndrome hepatorrenal. Este síndrome hepatorrenal es reversible justamente cuando se controla esa mala distribución de agua. Y también cuando los pacientes les hacen trasplante de hígado. El paciente con trasplante de hígado revierte su olivo. Revierte su olivo. Entonces, ya habíamos dicho que en insuficiencia hepática puede presentarse a astenia, y en ese era la definición de astenia. Los jóvenes siempre se equivocan en qué es astenia, porque piensan que astenia es el regalimiento que tiene la persona y no es así. Encierra este regalimiento, pero es un regalimiento del cual no se repone la persona. Si ustedes tienen un regalimiento, una fatiga, van y reposan, se recuperan. Pero el paciente que tiene astenia tiene fatiga, etc., y va, reposa, y no se recupera. A eso se llama astenia. La astenia es una característica básica de la hepatitis viral. Ustedes van a ver que el paciente con hepatitis viral está tirado, decaído, no se puede levantar, etc., es una característica muy importante. Luego, la dinamia. Ya habíamos hablado de la patina, parte del regalimiento que dijimos, para estar en general, que se parecen, pero que no son iguales. Luego, el paciente puede tener una pérdida de peso, una pérdida de masa muscular, obviamente porque el hepatocito produce, pues, la proteína, la glúmina, que son fundamentales para los músculos. Cuando no está, los músculos se atrógen o disminuyen de tamaño. Los pacientes también con insuficiencia hepática pueden tener mala absorción intestinal. ¿Por qué? Porque no se produce la biblia adecuadamente. No van a ir a ir a sal en biblia. Ya saben que una serie de productos o de metabolitos, mejor dicho, que se producen en el hepatocito se van a eliminar, se van a afectar a través de la biblia. Y en la biblia se van a ir a sal de biblia. Las sal de biblia son muy importantes en el intestino delgado. Cuando no hay sal de biblia, entonces pacientes que entran en mala absorción intestinal. Ustedes van a tener pacientes que tienen deposición llena de grasa, que pesan mucho. Y eso se detecta con un examen muy especial que se llama examen coprológico funcional de S. la biblia. Mira las alteraciones de endocrine, disminución del alivio. Les había comentado de las proteínas que son transportadoras, por ejemplo, de estrógenos. Los estrógenos se metabolizan en el hepatocito. Lógicamente, cuando el hepatocito está dañado, los estrógenos van a aumentar. Entonces, van a haber más proteínas unidas a estrógenos, pero de una larga, ya hay estrógenos que están libres. Entonces, estrógenos son los que van a actuar, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, va a disminuir el alivio por ese mecanismo. En el hombre se produce también por ese mecanismo ginecomástrico. Y la disminución del vello corporal en el hombre. Bien, bien saben ustedes que en el hombre la distribución del vello cubiano es poligonal y en la mujer es triangular. Pero, por ejemplo, un hombre que tiene insuficiencia hepática, por ejemplo, cirrosis, ellos van a tener la distribución triangular, o sea, cambian. Igualmente, la disminución del vello corporal en el hombre, las mamas se atrógen en la mujer, los ciclos menstruales alteran, por eso que hay poligo. Poligo significa que es un vello menstrual a los dos meses, a los tres meses, o amenorrea que no menstrua en la mujer. Todo eso se debe a este tipo de trastorno porque los andrógenos también se metabolizan en el vaso y en los nubes se van a estar en gran cantidad de la sangre. Por ese motivo también puede haber atrofia testicular en el hombre, en el fina y la presencia de una dilatación de lo básico, una pequeña dilatación en el longitudinal. Eso se llama terangiectase. Son dilataciones rojizas que se presentan en la cara, a veces en el toro, en el abdomen. Ustedes presionan esa dilatación rojiza y desaparecen para luego reaparecer. Son terangiectases muy característicos de los pacientes que tienen sobre todo distinción hepática crónica. El eritema permar también por ese motivo. En la palma de la mano van a encontrar un eritema. ¿Por qué? Porque los estrógenos están aumentados y la tanurás es una característica del paciente con insuficiencia hepática. También le dicen a este eritema palma que palmas hepáticos en la distribución es en esta zona. Un característico. Los pacientes ya saben que la diluidina se va a convertir completamente en se va a convertir en el hepatocito. La diluidina se va a formar en el hepatocito y va a ser conjugada en el hepatocito y por eso que los pacientes se nos cuenten en el intericio. Ya ustedes los que hicieron intericia los que van a ser hoy día intericia saben de que las intericias se dividen entre hepáticas hepáticas y que las intericias pre-hepáticas se deben generalmente a la ecoboricia intravascular. Y también hay enfermedades que son enzimáticas o enfermedades de Schiffer pero esta viticulina también puede ser colonizada y cuando hay fallas en esta colonización se presenta la enfermedad exigenada en 1 exigenada en 2 luego la viticulina va a ser polo glial se digina cuando hay alteraciones enzimáticas en este polo glial se produce la enfermedad de Ruy y la enfermedad de Rotor entonces cuando hay intericia hepática puede haber una heredicia directa aumentada pero también en cierto que no son proporciones es cuando las intericia las intericia perdón son poshepáticas porque hay un redomito de viticulina directa esos pacientes van a tener polo glial y estiatorrea que sucede en los alcálculos en la vida milial después de la neoplasia que está en el pang de neoplasia con un polo glial en las alteraciones circulatorias como voy a comentar el sistema de enfermedades como estos pacientes tienen un volumen el volumen total es normal pero hay una distribución del volumen y yo les comenté eso entonces el paciente puede tener pulso amplio y también pulsación de capilar el aumento hay un aumento de gastrocapacidad como que maneja más volumen puede haber un sopro sistólico si hay más volumen un sopro sistólico cuando pasa la sangre la ventrícula izquierda la ventrícula izquierda por un pasaje de mayor volumen es un sopro sistólico pero los sopro sistólicos en estos pacientes son de baja tonalidad cuando hagan introducción a la clínica van a ver ustedes que los sopro se dividen sopro del 1 al 6 en los sopro no pasan de 2 a 2 o de 6 puede haber hipotensión arterial por lo que ya les comuniqué por una redistribución inaleguada del volumen puede tener radical de este paciente y después puede haber pístulas arteriovenosas pulmonares se ponen muchas pístulas arteriovenosas pulmonares por eso es que el paciente que tiene disfunción hepática es una de pocas patologías que no sean pulmonares propias o cardiovasculares que pueden producir dedos hipocráticos o un síndrome que se llama de posteoartropatía hipertrófica neúrgica lo voy a explicar al grito para que ustedes sepan los dedos hipocráticos son las unidades en vidrio del reloj o sea tienen un ángulo más de 160 grados los dedos son empalillos desde el tambor pero cuando ya se llama posteoartropatía hipertrófica neúrgica el paciente también tiene edema retibial y engrosamiento en la parte de distal de brazos y piernas ahí se llama osteoartropatía eso tiene que ver con esas pístulas arteriovenosas una vez que se presenta en otras patologías se provoca el pulmón y también se puede presentar esa osteoartropatía en pacientes que tienen enfermedades con género del corazón por ejemplo comunicación interaudicular por ejemplo comunicación interventricular por ejemplo ductus arteriosos pero cuando se invierte cuando se invierte la sangre normalmente cuando hay un CIA una comunicación interauricular una comunicación interventricular o un ducto la sangre va de izquierda hacia derecha no hay problema porque la sangre arterial va de izquierda a la derecha pero cuando ya aumentan las presiones en el lado derecho entonces la sangre va del lado derecho a la izquierda y la sangre del lado derecho es una sangre que no está oxigenada por eso que estos pacientes hacen cianosis por eso que estos pacientes hacen teros hipocráticos y osteopatólogos tiradifatológicos en el mundo luego también se forman aneurimas arteriales dentro del vaso y el espreño y el ema de extremidades inferiores y presacal por el mecanismo que ya les comenté o sea el hepatocito produce alcohol si no se forman sino que se forman la enfermedad y el paciente que tiene el enema el enema puede estar en el viernes o puede ser generalizado cuando es generalizado se llama la sangre se había hablado de los dedos en paríos del tambor estos pacientes pueden hacer hepatoomegales generalmente hacen hepatoomegales los pacientes que tienen hemoplasia los pacientes que hacen aumenten también la insuficiencia cardíaca por eso aumenta el tamaño y hasta doloroso porque se extiende la cápsula de gris pero ya les había comentado que no ocurre en los pacientes que tienen hepatitis y aguda fulminante donde más bien el hígado se necrosa y disminuir el tamaño estos pacientes pueden hacer el pleno migal hacen el pleno migal porque hay necrosis en gloria necrosis en el hepatocito entonces eso comprime los sinusóides yo les había dicho que el sinusóide tiene una presión baja pero cuando hay compresión ese sinusóide su presión aumenta y se transmite en forma restrógrada hacia la porta hacia la estrénica hacia la mesentérica inferior y superior la mesentérica por ejemplo inferior se producen hemorroides en este tipo de pacientes pueden ser grandes y y cuando se produce ese aumento de la presión en forma retrógrada hacia el vaso entonces va a producir el pleno migal y cuando se produce el pleno migal en estos pacientes con disminución empática se produce un síndrome que se llama síndrome de hiperespermismo ¿en qué consiste ese síndrome de hiperespermismo? en que ese vaso se agranda y capta todos los elementos de la sangre prepositos glóbulos rojos entonces los pacientes por ese mecanismo pueden producir plaquetopeña y esta plaquetopeña hace sangrar a los pacientes por eso que yo les comentaba hace un momento en la piel pueden encontrar beteques ¿qué es la beteques? la beteques es una extravasación de la sangre de los vasos que ya no vuelven en el vaso ustedes presionan y ahí está el puntito no desaparece en el caso de las erangiectasias que les comentaba sí desaparece porque es una dilatación como así los pacientes que tienen necrosis aguda o que bueno tienen una hepatitis y una hepatitis alcohólica que al ejemplo el paciente tiene que ver es una característica del paciente alcohólica que toman cualquier cantidad diariamente y de repente hacen insuficiencia aguda y esos pacientes se encuentran con fiebre la hepatitis alcohólica es una enfermedad muy muy delicada luego los pacientes hacen asitis también pues tienen dimulsión porque hay hipertensión mortal en este tipo de pacientes porque en estos pacientes se produce y por un mecanismo X la liberación de sustancias que van al paso de hidratar los vasos esplánicos y como consecuencia de esa paso de hidratación de los vasos esplánicos se va a producir las cites para las cites hay una serie de teorías que tratan de implicarlas pero la teoría más aceptada es la que les acabo de decir también ustedes si ven el abdomen del paciente con disfunción hepática van a encontrar que tienen circulación colateral y la circulación colateral puede dirigir al ombligo eso se llama encabezas de amigus pero cuando es así en las partes laterales se llaman hipocab cuando es hacia el ombligo la dilatación se llama cabeza de amigus y cuando es en los costados se llaman hipocab estos pacientes también por el mecanismo de estrógenos y todo y pertrojan sus parotias van a ir a ver y están súper grandes que el paciente lógicamente por la no conversión del amoníaco que muya se va a ir a la cantidad de amoníaco en sangre y como consecuencia el paciente va a tener encefalopatía y el dolor que va a digo característico de la encefalopatía en el palo les dije ya de las transfectuaciones que eran donde se van a ver el paciente puede tener uña blanca del tema palmadria de la paladera el plurito severo en este tipo de pacientes se debe sobre todo a que como hay ciclosis comprime los pequeños vasos vidiales y entonces lógicamente la lina no va a drenar adecuadamente hacia el colero como consecuencia se retiene sales vidiales entonces se piensa que las sales vidiales son las que condicionan el plurito severo en los pacientes mucho el plurito severo generalmente se ve en pacientes que tienen grandes cantidades de sales vidiales y se ve en una enfermedad muy característica que se da en mujeres sobre todo que es de origen autimune que es la cirrosis vidial cirrosis vidial hay algunos que piensan que los sales vidiales no producirían los pluritos sino unos neurotransmisores que se producen cuando hay congestión vidial y que traería como consecuencia de estos transmisores condición la el plurito severo se había comentado que los pacientes cuando hay obstrucción de los conductos vidiales la virus no se va a drenar adecuadamente sobre todo cuando hay una obstrucción en colega o por ejemplo en un cálculo o cuando hay una obstrucción al final del colega o por ejemplo una neoplasia de la ampolla de glacia o por ejemplo cuando hay una neoplasia en cabeza de sangre que continúa el coleón y no deja que se den como consecuencia toda la ilumina negra retorna a la sangre se va a eliminar a través del riñón y va a producir coluria esta coluria produce la presencia también de grandes antidades de uropirina en los síndromes sostitivos y eso trae también como consecuencia las heces un poco olímpicas o al colega sino al colega es cuando sostituye completamente la ilumina negra lógicamente no pasa la ilumina directa y no se puede convertir en un muro y que no para que se pueda para que pueda depolar las ingiborragias las extremas y simpetencias por lo que ya les comenté el aportocito va a producir elementos de la coagulación como por ejemplo el 2 el 7 el 9 el 10 y también en los pacientes con disfunción hepática les comenté se produce un síndrome de hiperestrinidad como consecuencia captura pues a la la que está produciendo la que lo ven por ambos mecanismos por ambos mecanismos estos pacientes pueden producir lo que está escrito ahí en el alambio ingiborragias equimos entonces las alteraciones la insipidemia es el evento final de una empatía aguda de una perdón disfunción empática aguda y en estos pacientes pueden tener habilidad emocional o sea un paciente que tiene una cirugía hepática ustedes lo ven agitado medio loco ustedes le pueden decir el paciente está ansioso no está ansioso sino que está entrando al coma hepático porque la habitación psicomotriz y la habilidad emocional en estos pacientes es un preámbulo al coma hepático entonces hay que valorarlo en ese sentido en estos pacientes se presenta inversión del ritmo el paciente duele más en el día como muchos de acá de la sala no así de repente tiene su voz y se pasa en la ciudad ¿no? bien se pueden producir alteraciones del apetito alucinación ya saben que la presencia es el visual cognitiva la actividad con el titular y el temblor en el este o el temblor en el este o el centro de la silla se presiona la mano así en esta forma entonces la mano del paciente va a ser esta forma esto es lo que se llama asterisis o flapping que le dicen el flapping es un signo indirecto de la presencia de el cepatopatino de los pacientes también ustedes lo hacen caminar si puede caminar marcha táxica si toman los refrescos siempre refresan y lógicamente después se toma el pato si pueden leer esa 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 escala de de chico de chico de chico no de chico una escala que lo dividen en ABC pero pueden leerlo que estén en marfil eso lo van si lo van a usar ustedes de rutina para catalogar el paciente chil A chil B chil C chil A generalmente cero a un punto está en función de la cantidad de albúminas hipertensión portal etc etc chil B generalmente dos tres y chil C más de cinco generalmente lo de chil C tiene muy mal pronóstico y no vive más de seis meses esa escala es muy importante revisenlo porque cuando sean internos ustedes van a catalogar tienen pacientes como por ejemplo con cirrosis hepática ustedes ponen chil A es el diagnóstico que van a tener no van a decir cirrosis hepática cirrosis hepática chil A chil B chil C eso va a ser una rutina y les van a preguntar a sus profesores o aunque no sean sus profesores y están rotando en algún sitio van a preguntar sobre ese escala que tiene que saber de memoria desde el consejo que lo revisen no lo he colocado en adelante seguimos de gusto y bueno el paciente que tiene que uno supone que tenga una enfermedad hepática uno le pide lo que se llama perfil hepático ustedes lo piden así como perfil hepático y en el laboratorio saben cómo va a ser perfil hepático entonces le dan todas las cosas de la transaminasa primero de transaminasa de la urina de la carina también las albúminas las proteínas potables todo ese perfil que va a ser entonces generalmente generalmente la elevación de la TGPA porque la glutámica piruvia está en relación con la grosa de la patocina en cambio la TGO la TGO está en relación generalmente con alteraciones de la patocina por ingesta de alcohol por ejemplo por ejemplo en un paciente que tiene una hepatitis alcohólica y todo está super elevado pero la piruvia como las alas éticas pueden elevarse en un paciente que tiene hepatitis miranda o en pacientes que tienen hepatitis otra de la enfermedad la patocina es un signo indirecto es un signo indirecto de obstrucción que puede ser obstrucción intrahepática o extrahepática o extrahepática eso es importante por ejemplo en un paciente con cirrosis que hace obstrucción intrahepática se eleva la patocina en un paciente por ejemplo que tiene una hepatitis una disminución hepática por hepatitis por el noculteve por brucella por tipoidea en ellos se eleva la patocina porque ellos hacen colestasis intrahepática es muy importante ¿verdad? y también se eleva cuando hay colestasis extrahepática justamente es uno de los datos que una colestasis intrahepática que dilumina aumenta sobre todo a predominio no sobre todo sino la dilumina directa la postpartia sarcalina se eleva también y todos los demás datos de colestasis se eleva también que la dilumina conjugada aumenta en la definitividad física por medicamentos por si no o no se eleva y extrahepática también las estas hepáticas la dilumina conjugada lógicamente se va se le va a elevar muchísimo ya saben ya saben porque hicieron anemia recuerdo o cuando se han hecho el metabolismo de la bivirumina en clase la bivirumina no conjugada aumenta anemia semovítica ¿sabes? y hay una serie de fondos de anemia semovítica que pueden producir aumento de la bivirumina conjugada pero la bivirumina conjugada también se debe al síndrome de Schiller ¿no? donde falta también una enzima la enzima no es bien captada no es bien capturada la bivirumina directa para ser transformada para hacer la glucoronación también en los hematomas porque no sé si habrán visto ustedes cuando hay un hematoma se va volviendo verdecito con el tiempo ¿por qué? porque se va a formar por hemólisis y el humilina directa en los infartos en los infartos y ciertas reacciones a parro luego la bivirumina la bivirumina es lógicamente se forma solo en el hematocito es un buen indicador un buen marcador la bivirumina cuando está en menos 2.5 produce edemas cuando está en más de 2.5 no produce edemas lo pueden producir edemas y puede producir la sarca de acuerdo a cómo baja el nivel de albúmina les comentaba del tiempo dentro de la bivirumina sobre todo la concentración dentro de la bivirumina que es un marcador pero no es un marcador tan eficiente tan eficiente porque para que se pueda alterar la concentración sobre todo de la bivirumina se necesita porque el hígado se va a llegar a más de 70% o sea que está liviamente es un marcador cuando nosotros estamos pensando en una discusión hepática y es el antídoto que se da vitamina K y uno hace un control de prototipina para ver si sube o no entonces en la discusión hepática hay que considerar siempre los antecedentes como mismo ingesta de drogas imposiciones etcétera etcétera la exploración física que es capital de importancia y eso lo van a aprender el introductor de la bivirumina y lógicamente los factores de la bivirumina y ahí van a determinar qué pruebas nosotros vamos a pedir la información ahí están los valores normales de el perfil hepático y la bivirumina directa entre 0,1 a 0,3 indirecta 0,2 a 0,7 y en la orina nos traemos otra bivirumina la bivirumina ¿saben que la bivirumina directa es hidrosolubre o no? ¿quién sabe? ¿han hecho metabolismo de la bivirumina? ¿no lo han hecho? ¿todavía? ¿no lo han hecho? ¿metabolismo de la bivirumina? o de perdón la intericia ¿han hecho intericia ya? entonces la bivirumina directa es hidrosolubre o no? ¿ah? es hidrosolubre ¿no? a ver los jóvenes de atrás los jóvenes de atrás se pasan adelante pasen adelante porque si no yo los invito a salir de la sala si no quieren escuchar la clase se van si no pasen adelante pasen los dos adelante señores el blanco y el de lado el de lao no dejan hablar si quieren se van bien entonces estabas hablando que la bivirumina directa era ¿es hidrosolubre o no? ¿quién sabe? ¿nadie sabe? ¿ah? 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 ¿ya pasaron un intercindicio? nosotros lo decimos vamos a hacer el bien la bivirumina directa es hidrosolubre porque ¿qué? ¿qué? les acabo de decir es hidrosolubre la bivirumina indirecta no es hidrosolubre y por eso es que la bivirumina directa pigmenta la bivirumina indirecta no pigmenta mucho por ese motivo ¿no? que tiene lógicamente la bivirumina directa mucha afinidad para combustible entonces es importante ¿no? vienen los niveles de acus de 05 o 05 o 05 normales proteínas totales y 5 o 05 y lo van a dar siempre en el perfil ¿qué pasa? el tipo de proteínas también hay alguno que estimule la vitamina K para después ver si aumenta o no y los niveles ahí de de anti-ASTLU entonces hay TGO y TGP 5 a 35 5 a 40 unidades cuando se eleva es un signo de necrosis fundamentalmente la TGP bueno y esta es en forma un poco grosera ¿no? esto lo van a hacer muy bien ustedes cuando hagan clínica pero el manejo de la insuficiencia hepática es corregir por la causa subyacente un paciente por ejemplo tiene una insuficiencia hepática por brucera hay que luchar la brucera ¿no? en el caso de la cirrosis no porque solamente es mantenimiento porque ya la cirrosis es irreversible avanza en una neoplasia hay que corregir la neoplasia cuando se puede ahora se puede o quedar ¿saben? en una neoplasia del hígado pero depende de criterios de una serie de cosas cuando está muy comprometido el paciente cuando está necesidad creo que no hay solución solamente tratamiento quimioterapia los defectos de la coagulación también mejorados si hay trastornos de la vitamina mejorados el paciente hace insuficiencia renal como ya les había comentado generalmente corrigiendo niveles entre comillas la hipoglucemia mejor pacientes que puedan hacer hipoglucemia saben que el hepatocito conoce la glucosa la forma la escreta la almacena y la excreta o sea en fallas del hepatocito hay hipoglucemia pero cuando el paciente tiene hipertensión por tal ¿qué sucede? la sangre que viene del intestino ya no entra el hepatocito sino se va a la circulación sistémica directamente ¿por qué? porque hay aumento de la presión dentro de los patos del sinusoide hepático porque está comprimido entonces la sangre no penetra totalmente sino va a la circulación sistémica entonces la glucosa que es absorbida en el intestino se va directamente a la sangre pero los pacientes con hipertensión cortada también pueden tener hipoglucemia no solamente hay hipoglucemia en el paciente con disfunción hepática que es lo común en el paciente con hipertensión cortada pueden tener el nivel de glucosa no se olviden y sirve para la diferenciación el problema de la glucosa depende exclusivamente del hepatocito o exclusivamente de hipertensión y de pato bueno la insetalopatía es el tratamiento para eso y transforma un sacido así ya nada creo que lo cortamos y listo